Después del éxito con el apellido más grosso que haya pasado por la caja boba. Silencio por favor, silencio, porque lo que importa para el que elige el apellido es, en la chota se llama. Guido Casca se despacha con un ejército de participantes y ante cualquier problema con la justicia se los declararía inimputables. Donde tampoco se salvaron sus azafatas ni algún que otro productor que anduviera en la vuelta. Lo que se dice un programa de locos. Está la puerta del caballo. Puerta tres carajos. ¿Qué es hacer el caballo? Hace el caballo, intentá. No, no. ¿Y la oveja cómo la haces? A ver cómo es. El otro día te vi en la televisión, sos un desastre. Silencio por favor. Escuchen, escuchen. Ay, por favor. Anda a bailar abajo de la lluvia. A ver, hace el caballo. Genial. Ahí se tiró un... Y puede haber más. Pes, afuera del agua. 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 Es lo más antitelevisivo que hay. Pes, afuera del agua. Pes, afuera del agua. Qué absurdo, qué ridículo. Pes, afuera del agua. Pes, afuera del agua. Pes, afuera del agua. Pes, afuera del agua. Qué linda estás Y doña, qué me dice Parece que últimamente no se estaría privando de nada El joven conductor Sobre todo por lo del apellido Juguetón ¿Cuál es tu apellido? Es la chota ¿Cómo? Es la chota El apellido Es la chota ¿Es la chota? Bueno Es la chota